Hola, Dios te bendiga. ¿Me permitirías hacer una hermosa oración por ti? Ok, si te quedaste. Si tú clamas a nuestro Dios, Él responde. Ora conmigo. Amado Dios, aquí estoy delante de tu presencia en esta maravillosa hora. Oro por la persona que está al otro lado de la pantalla. Hoy venimos, Dios mío, a clamar para que seas tú ayudándonos, ayudándonos para que seas tú, Señor, metiendo tu mano poderosa y obrando de una manera especial, de una manera maravillosa. Reconocemos que necesitamos de ti, amado Dios. Solos no podremos hacer absolutamente nada, Señor. Tú cuidas de mí, Tú cuidas de nuestra familia, Tú cuidas de nuestros proyectos, anhelos que tenemos en el corazón, Señor, y guarda nuestros pasos y nos cuida del enemigo, Señor. Aquí estamos con corazones rendidos ante ti y reconociendo que no debemos de ir a clamar a ninguna otra persona aquí en la tierra, sino que tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda, que sí responde nuestras oraciones. Dios mío, ayúdanos, por favor. Ayuda a aquellas personas que la están pasando mal, aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas, Señor, que no tienen un alimento o que están privadas de su libertad. Ayúdale, Señor. Mete tu mano poderosa y obra de una manera extraordinaria. En el nombre de Jesús, lo creo con todo mi corazón, que esta oración ha subido delante de tu presencia y ayudarás a cada persona. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Dios te bendiga.